Los andan Esos labios de amapola que al mirarlos el deseo me devora Y esos ojos soñadores que me atan a tu mundo de colores Y ese trote de caballo que me invaden y me hacen tu vasallo Y me muero por ti, ay me muero por ti, yo me muero por ti El botoncito, el botoncito, que tu lo llevas siempre cerradito El botoncito, el botoncito, que por abrirlo me vuelvo loquito El botoncito, el botoncito, que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito, que va a matarme si no te lo quito Tus andares de princesa que trastorna a los hombres la cabeza Y tu risa contagiosa que perfuma como el alma de una rosa Y ese fuego que me quema y convierte mi tristeza en primavera Y me arrastra hacia ti, y me lleva hacia ti, y me quemo por ti El botoncito, el botoncito, que es la muralla de tu cuerpecito El botoncito, el botoncito, que no me dejas abrir ni un poquito El botoncito, el botoncito, que me separa de tu calorcito El botoncito, el botoncito, que me tiene desesperadito El botoncito, el botoncito, que tú lo llevas siempre cerradito El botoncito, el botoncito, que por abrirlo me vuelvo loquito El botoncito, el botoncito, que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito, que va a matarme si no te lo quito El botoncito, el botoncito, que es la muralla de tu cuerpecito El botoncito, el botoncito, que no me dejas abrir ni un poquito El botoncito, el botoncito, que me separa de tu calorcito El botoncito, el botoncito, que me tiene desesperadito El botoncito, el botoncito, que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito, que va a matarme si no te lo quito No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla Los niñatos que he pesado no dejan de contemplarte Me rebelo y me rebelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongan minifalda Que a los toros de esta tarde yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esa forma Que tus ojos me aturrullan y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el sentido, no me mires de esa forma Que tú me quitas el sentido, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te dijo, que paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te dijo, me enamore a este hombre, que este hombre es mi marido A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa La ronea el carnicero, el pescaero la guimia La ronea el carnicero y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos la dicen piropos, hasta el guarda de la plaza Todos la dicen piropos, y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tú eres agüita del río y yo barquito velero Y yo barquito velero, y tú eres agua del río Y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres tú ese mal bravío, que arrastra todo lo que encuentras Eres tú ese mal bravío, soy velero a la deriva desde que te he conocido Llévame ya donde quieras, no me dejes a la deriva Llévame ya donde quieras, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar No se puede aguantar Ana María, mi María, que dolores Esa gitana va robando corazones Meneando la cintura a esa niña No se puede aguantar Meneando su cintura a esa niña No se puede aguantar Desesperado por su amor Que ya he perdido la razón No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar No se puede aguantar Cuando María comienza a caminar Al ritmo de sus tacones María No se puede aguantar Al ritmo de sus tacones María No se puede aguantar Pon, pon, un azúcar y crema Pon, pon Su labio son Cuando me cruzo con ella En el barrio del portal Mi corazón late a la arde Y así comienza a sonar No se puede aguantar Meneando su cintura a esa niña No se puede aguantar Desesperado por su amor Que ya he perdido la razón No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar Ya está ahí No se puede aguantar Cuando María comienza a caminar Cuando María comienza a caminar Al ritmo de sus tacones María No se puede bailar Al ritmo de sus tacones María No se puede aguantar No se puede aguantar ¡Achiquitiqui chiquitiqui chiquitiqui! ¡Achiquitiqui chiquitiqui chiquitá! ¡Achiquitiqui chiquitiqui! ¡Achiquitiqui chiquitiquitá! ¡Bombomb de azúcar y crema! ¡Ay! ¡Bombomb! Su labio son Cuando me cruzo con ella En el barrio del portal Mi corazón late a la arde Y así comienza a sonar ¡Achiquitiqui chiquitiqui! Ay no se puede aguantar, que no se puede aguantar, que no se puede aguantar, no se puede aguantar. Que tienes niña bonita, que al verte niña bonita, toita, niña toita, mis penas desaparecen, ay mi niña. Que tienes niña bonita, las rosas de tus mejillas, que tienes niña bonita, que todo me sabe a poco si no tengo tu calor. Que será, será, lo que tú tendrás, niña bonita, que será, será, lo que tú tendrás, que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor. Que será, será, lo que tú tendrás, pequeña mía, que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol, ni los campos lucen igual, si me falta tu amor. Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol, ni los campos lucen igual, si me falta tu amor. Que tienes niña bonita, que al verte niña bonita, toita, niña toita, mis penas desaparecen, ay mi niña. Que tienes niña bonita, las rosas de tus mejillas, que tienes niña bonita, que todo me sabe a poco si no tengo tu calor. Que será, será, lo que tú tendrás, niña bonita, que será, será, lo que tú tendrás, que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor. Que será, será, lo que tú tendrás, pequeña mía, que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol, 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 si me falta tu amor. Menejando la cintura, poquito a poco ni lo provoca. Menea la cintura y no provoca. Señores, vean que bien se baila en España. Menea la cintura y no provoca. Echan el freno y no se desmarchan por nada. Menea la cintura y no provoca. Menea la cintura y no provoca. Les pregunto cómo hacen para dar la media vuelta sin apenas tocar suelo y así me responden ellas. Con la puntita, con la puntita, con la puntita en la mano, con la puntita, con la puntita, con la puntita, con la puntita del pie, con la puntita. Y qué bonito y sabroso, bailan las rumbas las españolas Cuando levantan los brazos, sienten envidia las amapolas Pero qué rico y sabroso, bailan las rumbas las españolas Menejando la cintura, lo hacen bonito y no provocan Menean la cintura y no provocan Pero qué rico y sabroso, qué bailan Menean la cintura y no provocan Así se mueven muy suavecito y con gracia Menean la cintura y no provocan Menean la cintura y no provocan Les pregunto cómo hacen para dar la media vuelta Sin apenas tocar suelo, así me responden ellas Con la puntita, con la puntita, con la puntita nomás Con la puntita, con la puntita, con la puntita del pie Con la puntita, menean la cintura y no provocan Menean la cintura y no provocan Con la puntita, con la puntita, con la puntita, con la puntita Menean la cintura y no provocan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!